El que estaba enfermo, busque su enfermedad, quiera su testimonio y puede pasar, si no puede regresar para el paciente. Ahora, si busque por ahí... ¿Usted estaba enfermo o su niña? ¿Su niña? ¿Cómo se llama usted? Merly Vázquez. ¿Quién estaba enfermo? Bueno, yo venía con algo en el estómago que quería botar, pero no podía vomitarlo. Y ahora ya no tengo nada ya. Gracias a Dios que él me hace. ¿Quién ha estado enfermo? ¿Usted o...? Yo venía... Bueno, yo también... ¿Ya venía mal el estómago? Sí, que quería vomitar algo, pues no podía. Ya ahora ya no tengo nada ya. Ahora, mi hijita... ¿Te dolía, no? No me dolía, sino nada más... Sí, arrojarme y ya no puedo. ¿Cuándo está así? No, desde hoy día, hoy día de la mañana. También he tenido problemas. ¿Problemas con algún familiar? No, sino que problemas así de... Yo sabía trabajar, tenía mi trabajo. Y ahorita, ¿cómo está después de las oraciones en la iglesia pentecostal a cosecha hoy día? Lunes 6 de noviembre. ¿Cómo se siente? Bueno, yo siento que Dios me ha liberado de todo mal, de todas las cosas malas que yo he tenido. Dijo, he tenido... ¿Usted cree que el Señor Jesucristo le ha libertado? Sí. Está contenta. ¿De dónde viene? De tu mano. Primera vez viene, ¿no? Sí. Mi hijita ahorita tiene harta flema, tiene mocos. Le estoy dando medicina, pero... Ya no está tu testimonio, a ver cómo está. Ven, todas las personas que vienen a esta iglesia no vienen en vano. Nos damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Otra persona viene que está con su niño. ¿Cuál es su nombre? Yo le bendiga, siervo, este. Y en la mañana, cuando llegué acá a la iglesia, mi hijita se puso mal, estaba con la diarrea. Bien feo. Y después, oré a Dios y ahora está sana y curada. Prometí dar mi testimonio. Su oración a Dios, Dios le sanó. Usted conoce que Dios sana a través de las oraciones en la iglesia. Pendejo, está la cosecha. Y confió en Dios, se puso a orar. ¿Y qué tenía su niña? Estaba con la diarrea, estaba sanita, tranquila. Y cuando yo llegué acá a la iglesia, y se hizo todito, diarrea, y todo se manchó. Y después, oré a Dios y prometí dar mi testimonio, sí. Está tranquila, su niña. ¿Qué edad tiene? Un año. Yo le bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Dios. Así es, oyente, la radio. Dílaro, sanidad y liberaciones a través de las oraciones en la iglesia. Pentejo, está la cosecha. Acérquese un poquito más. Su nombre. Nicidán. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia. Pentejo, está la cosecha hoy día, lunes 6 de noviembre? Sí. ¿De qué le sanó el Señor Jesucristo a través de las oraciones en la iglesia? Pentejo, está la cosecha. ¿Qué en Vilaro ha hecho Dios? Amanecía todos los días con dolor de estómago, dolor del cuerpo. Todo el cuerpo me dolía todos los días. Ahora no tengo nada. ¿Todos los días? ¿Desde cuándo? Hace tiempo, medio año. Medio año sufriendo de su estómago. Todos los días de los días. Y yo, ¿y primera vez viene a la iglesia a Pentejoz a la cosecha o ya venía antes? Antes he asistido a la iglesia a Pentejoz a la cosecha que en la Juan Juan. Y ahora por primera vez vengo acá. Ya, pero hace tiempo. Y ahora viene acá por primera vez a Chosica del Norte. Hemos orado por usted con esa enfermedad que tenía mucho tiempo. Ahora dice que está sana. Sí, totalmente liberada. ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿Y qué iglesia? Pentejoz a la cosecha. Gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Milagros, sanidad, liberación de los oyentes a través de la iglesia Pentejoz a la cosecha. ¿Su nombre? Diana. Ya recibió sanidad aquí la iglesia Pentejoz a la cosecha hoy día, lunes 6 de noviembre. Ya mi hijito se ha sanado el sábado. Yo no sabía qué hacerle. Le pegó la diarrea y yo no sabía qué hacerle. Mejor me sometí a Dios, le dije que lo sanara y ya lo sanó. Su niño estaba enfermo. ¿Cuánto tiempo? El sábado. El sábado, estamos lunes, tres días. Y se vino a la iglesia Pentejoz a la cosecha y hemos orado. ¿Y ahorita? Ya no tiene diarrea. Ayer lo sanó. Ah, usted ya comenzó a orar en su casa por la radio. ¿Y ya le sanó? Sí. ¿Qué edad tiene su bebé? Dos años. Gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús. Dí la sanidad de la liberación. La iglesia Pentejoz a la cosecha. ¿Puedo todos los días dar testimonio? Muy fuerte. ¿Su nombre? Marisa. ¿Ya recibió sanidad aquí la iglesia Pentejoz a la cosecha hoy día, lunes 6 de noviembre? Sí, me he venido con un fuerte dolor de mi pecho acá. Parece que es de mi hígado, que me dolía demasiado. Sentí el dolor adentro. Pero yo dije, entrando por la cuarta, yo sé que tú, mi padre, Dios mío, tú me vas a sanar y voy a salir sana de acá. Yo siempre tengo fe en ti. Siempre toda mi fe. Gracias a Dios, gracias a mi padre, ya estoy tranquilo y no duele. No me duele nada. Sí, adentro me dolía, pero ahorita no me sigue, tenía un dolor. Y ahorita no hay nada. No hay nada, gracias. ¿Quién le llevó sus enfermedades? El Señor Jesús. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria en todo su nombre. María Carmen. Ya recibió sanidad aquí la iglesia Pentejoz a la cosecha hoy día, lunes 6 de noviembre. ¿Ya sanó? Pastor, quiero dar mi testimonio que el día de vigilia que hubo aquí en la sede nacional, oré a Dios y que tenía un fuerte dolor en mi columna. Ya tengo meses así, que hay veces que ni para sentarme me calmaba la columna, ni echada. Y gracias, me puse a orar. ¿Vin a la vigilia o en su plaza? No, vine a la vigilia. Ah, vine a la vigilia y oró acá. Sí, oré, le pedí llorando a mi Señor que me sane mi columna. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy ya no tengo dolor. Claro de Dios. Cuando vino usted a la vigilia, se da cuenta que es bueno buscar a Dios. Gratuitamente Cristo le sonó ese dolor que le molestaba muchísimo hace mucho tiempo. No me dejaba ni agachar. Pastor, era de veces que no podía caminar. Obviamente podía caminar, pero con dolor. Usted es una joven que usted debe caminar normal, pero ahora está normal. Se siente en mi columna, o sea, siempre me ofende la columna, pero gracias a Dios ahora ya puedo trabajar normal. A usted le han hecho brujería y en la vigilia han orado contra la brujería y la brujería salió y quedó sana y curada. ¿De dónde viene? De Chacupé. Gracias por su testimonio, para la gloria, la honra, su nombre. Manuel. Y ahora si yo salía aquí en la iglesia apenas un tracos hecho hoy día el lunes 6 de noviembre de 2023, ¿ya sanó? Estoy con dolor de cintura mucho tiempo. No puedo agacharme de trabajar nada. Mucho tiempo con dolor de cintura. Hemos orado por usted. ¿Cómo está ahorita? Sí, estoy como el dolor de cabeza, sí. Ya, pero ya hemos orado. ¿Ahorita cómo está? ¿Ya buscó la enfermedad? Ya, sí, sí. ¿No hay o ya no hay? Sí. ¿Qué es la verdad? Cada vez sí. Tomamos la agüita. ¿Hay enfermedad o ya no hay? Todavía estoy sordito también. No escucho la palabra de usted, pastor. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Manuel, tú y yo que se apoyan. ¿Cómo está ahorita después de las oraciones? ¿Ya sanó todavía? Bueno, siento un poquito la cintura que me está descansando. He venido con una fe única. Ya dejé mi botito. Sí, usted viniendo hasta que se sane completamente. Cuando se sana completamente nos da su testimonio. Amén. Y también se sana de acá porque no escucha, ¿no? Ya, sí. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Mil la rosalidad y liberaciones en la iglesia apente de costa de la cosecha. Este es su mamá del niño. ¿Cómo se llama usted? Rosa. ¿Qué pasa con el niño? ¿Siempre viene a dar testimonio? Sí, este, como se llama, ayer se puso un poco mal, se puso a llorar, así que él tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo y ahí ya al principio como que ya él le da así dolor todo, su cuerpo. Cada vez que viene es liberado. Ahora no ha gritado el diablo, pero otra vez se grita el diablo por su boca. ¿Escuchó o no? Sí. Hoy día no, ayer. Ayer, sí, porque ayer la traje. Pero él ha venido ya a otras fechas. Sí, este, y es nada más de lo que jugó en el colegio, todo lo que, nada más jugando él. Jugando Ouija. Sí, él más de inquietud de los amigos, todo lo que tú. Que ya no juegue eso. Yo no lo estoy mandando ni al colegio tampoco. En su casa de repente hay alguna cosa que, por eso que le vuelve. Ha llegado el hermano Jordi, ayer le ha sacado en el cuaderno que él ha tenido, él ha tenido eso. ¿Ha llegado quién? El hermano Jordi. Ya hay un hombre de Dios y ha caído a su casa y le ha orado. Y ha quedado sano. ¿Y ella no ha gritado el demonio? No, sí. ¿Y qué sanó su hijo? Me ha dicho tiene susto el del corazón, que muchos es sustancial por algo, así que algo tiene. Siempre invite a los hermanos para que le hagan oraciones, o traiga agua, el miércoles trae una botella de agua y regalo por tu casa, ¿ya? Ni yo. Ahora he visto que... ¿Cómo te llamas? David. ¿Ya te sientes bien? Sí. ¿Ya no tienes miedo? Yo no, solo... El Señor Jesús. ¿Qué iglesia? Un pentecostal a cosecha. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria, la honra, el Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Así es, oyente, la verdad, todo esto acontece en la iglesia, pentecostal a cosecha. Y este domingo, milagros mayores estarán aconteciendo en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. Ahora, Señor, va a haber una explosión de milagros. Amén. Gloria al Señor. Este día domingo, católicos, prepárense, vengase al Coliseo Cerrado de Chiclayo. La entrada es completamente libre. El milagro no cuesta nada. Si usted quiere hacer una ofrenda, va a hacer voluntariamente. Pero no es obligatorio tampoco. Amén. Gloria al Señor. ¿Y para que se sane? Ya. La sanidad no se paga. La liberación tampoco. Se ofrenda, se diezma, para que Dios te bendiga el trabajo. Para que seas como el pueblo judío. Lleno de bendición. El pueblo judío, ¿por qué tiene todas esas bendiciones? Porque diezma. El pueblo judío es celoso en el diezmo. Cualquier cosa falla, menos en el diezmo. Pues que es una potencia chiquita, pero miren. Miren la potencia que es. Ahora sí que miren. Solamente en tanques, tiene cientos, quince mil tanques tiene. Mil que están en plena batalla y unos quinientos de reserva. El otro tiene quince mil soldados. Tanques, te da pues uno diez. Aleluya. Pero le buscó el lío. ¿Para qué busca el lío? Aleluya. ¿Quién vive? Ya entonces, por eso que el otro se le arrepiente. Y como está escrito ahí, que no va a quedar ninguno en casa, va a limpiar todo ahí. Y Israel entró, los va a ir sacando, sacando. El que no quiere ir, lo va a capturar posiblemente. Ya. A los civiles le va a pedir que se vayan. A que Dios no dice que le diga a los civiles que se vayan. Dios dice, mata a todos. Así dice Dios. Y es mejor obedecer a Dios o no. A Belén le dijo, mata a todos. Niños, ovejas, animales, árboles, destruye todo. Porque le hizo guerra a mi pueblo. ¿Quién vive? Y ahí Dios había jugado que le iba a destruir. Pero destruir, destruir. Y eso viene de parte de Dios. Esa guerra viene de parte de Dios. Por eso dicen ellos la doctrina. Porque el antiguo testamento dice la doctrina. Ellos tienen su doctrina a través del antiguo testamento. ¿Quién vive? Ahora para nosotros también es el Nuevo Testamento. Sino ciertas cosas ya no hacemos del Nuevo Testamento. ¿Ya? Por ejemplo, la tarde ya no le puso ya no. Ellos lo seguían haciendo, pero ahora ya no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque tienen que estar guerreando el sábado. Ese es trabajo. ¿Ya? Y ahí se cumple lo que Daniel dice. Va a hacer cesar el sacrificio de la ley. Y lo hizo cesar ya. Ellos eran bien estrictos en eso. Ahora, no pueden porque están en guerra. Y justamente en el día de reposo jamás los atacó. El día de reposo ni prenden un fósforo. Y menos agarren celular. Por eso es que el otro los ataca así libremente sabiendo lo que pasaba. Que me vean. Mató a muchísima gente que no era de Israel. Si no eran visitantes de Israel. Estaban en una fiesta. O sea, los balearon. En los pies los balearon. Estaban bailando. Mataron doscientos sesenta. No es cualquier cosa. Doscientos sesenta. Casi todo este grupito que está acá. Algo así. Habían como tres mil. El resto corrió por unas pampas. Se esparcieron. Pero en el camino los iban matando algunos. No a todos, pero algunos mataron en el camino. ¿Quién vive? La cosa fue fea allí. Ya. Entonces el otro buscó. Se va pues. A buscarlo también. Vamos a poder de pie. Vamos a. Ahora por la. Levante agua. Ropa. Pérez de vestir. Oye. Te la agradecemos. Agradecemos por su sintonía. Sigamos escuchando desde el púlpito. Desde la. Dos estudios de cadena de la división. Estamos saliendo del púlpito. Lo despedimos del púlpito. Yo le bendí a todos. Y congreguen. Si la iglesia aprende. Aprende a cosecha. Busque a Dios. Estamos en tiempos finales. Busque a Dios. Y sálvese. Ahora hemos comienzo a decir. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para nuestro Padre Celestial. Gracias te damos Señor. Por tenernos reunidos. Aquí en tu casa. Iglesia aprende con toda la cosecha. Gracias por la liberación. En los milagros que has hecho mi Dios. En el nombre de Jesús. Esas aguas Señor. Bendice la Señor. Bendice. Santifica Señor. Esas fotografías. Santifica la Señor. Salve esas almas Señor. Esas prendas y vestir un. Que las vive Dios. En el nombre de Jesús. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria. Gracias. Gracias. Gracias.